Desde España señores, India Martínez Me quemaría y sabía que de pronto todo cambiaría Y otra vida empezaría Es que ya sabía que robaría mi noche y mi día Me lo temía que queriendo yo te olvidaría Y sabía que todo empieza y todo se ilumina Cuando en un soco me miras Y cada día que pasa sube la mare y arrastra Busco el borde de tu boca donde los sueños trasnochan Y no me dejes solo que contigo estoy mejor Quédate un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro que traigo el corazón desnudo Y ya no sabía que por tus ojos yo me perdería Y sería lo más hermoso que me pasaría Y una vida, una vida no me bastaría Pero ¿a quién me lo diría? Y es que ya yo sabía que cuidarías al aire y que respiras Pero temía que ni en sueños me abandonaría Y sabía que todo empieza y todo se ilumina Cuando en un soco me miras Y cada día que pasa se reduce la distancia Que separa nuestras bocas y la sangre se alborota No me dejes solo que contigo estoy mejor Quédate un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo que sin ti no sé qué hacer Me queda de un ratito donde yo te pueda ver Y que mis manos no se cierran cuando vaya a amanecer Que mientras más yo te descubro Cuando me acerco al paraíso estoy seguro No me dejes solo que contigo estoy mejor Hay que darle un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo que contigo estoy mejor Quédate un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo que sin ti no sé qué hacer Quédate un ratito donde yo te pueda ver Y que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer Que mientras más yo te descubro Más me acerco al paraíso estoy seguro Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Y no me dejes solo que no vaya a amanecer Gracias por ver el video.